¿Qué me perdí en Merlina? Pues ni muerta, pienso entregarle ni un centavo. Abuela, ¿qué pasa? Que tu tía Soledad le heredó su parte en esta empresa Anastasia Canales. ¿Lo recuerdas? Sí. La mujer esa había decidido no aceptar la herencia. Pero en algún momento cambió de opinión la muy maldita. Y se la está cediendo a su hija Merlina, la mujer que tanto daño te hizo. No lo puedo creer. ¿Te das cuenta de que esas mujeres sí andaban detrás de nuestro dinero? Mire, doctor Romero, se lo advierto. Si tengo que ir a los tribunales, pues iré. Es una pérdida de tiempo, pero si usted insiste... Espere, Romero. Abuela, si la ley las protege, dale lo que pide. Yo prefiero hacer eso que tener que ver con esa mujer o con su familia. ¿Tú sabes a cuánto asciende la parte de Soledad en esta empresa? No importa. Las ventas van bien. ¿Podemos recuperarnos o no? ¡No! Si esa mujer quiere quitarme mi dinero, pues va a tener que esperarse hasta salir de la cárcel para poder venir por él. Que espero que sea en muchos años. De todas maneras, los títulos valores y las acciones que correspondían a la señora Soledad quedarán a nombre de la nueva heredera. Y a la fecha en que se le entregue el dinero, deberán liquidársele los intereses. Usted decide. Permiso. Quiero que venga a visitarme. No creo que quiera hacerlo. El tipo es muy importante. Dígale que tiene que ver con la vieja Frida. Yo sé que él va a venir. Pero no le vaya a decir que yo soy hijo de él, vergarán. Quiero ese momento para mí solito. Mamá envilletada y papá envilletado. Eh, María, muy de buenas yo. Ahora sí todo el mundo se me va a arrodillar. Y usted, hermanito, y mamita, prepárense porque voy a barrar el piso con ustedes. ¿Lo ves? Sí. Es un hermoso niño. Ay, tan lindo. Me da ganas de llorar y todo, don Roberto. Es que me da una emoción verlo así moviéndose. Eso por las noches se mueve mucho. ¿Y si viene sanito? Eso es lo que vamos a ver. Mira, mira. ¿Qué pasa, Susana? Ay, qué pena, doctor. Es que lo están buscando. Rollo, soy yo. No te quito mucho tiempo. Santi, dame cinco minutos. Termino con Berlina, ¿bueno? ¿Berlina? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y qué es? Bueno, es... No, a eso a usted no le importa. ¿Ya oye al doctor? Él está trabajando. Espérenlo afuera, ¿sí? Si te sientes mal, paramos. No, doctor. No, doctor, siga. Bueno. Siga, es que no sé qué me pasa, pero... Pero me dio un poquito duro verlo. Pero ya no importa. Todavía lo amas. ¿Qué va, doctor? Que lo voy a amar. Al contrario. Lo odio. ¿Y es que Roberto está teniéndome a Berlina ahora o qué? Claro. Y ahora me va a matar por su culpa. Cristóbal Lacroze, ¿francés? Sí. Mi esposo y yo conocimos hace muchos años a una persona con ese mismo apellido. De casualidad, su papá no fue embajador en... No, Regina, Cristóbal es de aquí. Así es. ¿Podemos comenzar? Por supuesto. El presidente de la empresa es mi nieto, pero en este momento no está de manera que por eso estoy yo aquí reemplazándolo. Soy la dueña de Carbojo Lleros. Ah, muy bien. Entonces quedo en muy buenas manos. Aquí está mi propuesta, todo un portafolio de inversión y la estrategia de exportación. Veo que vino muy bien preparado. Lo escucho. Si quieres, yo te la leo, Regina. No, no, no hace falta. Deja que el señor Lacroze me explique su propuesta. Ahí sí estamos muertos de ganas por conocerla. Merlina, Mujer Divina, lunes a viernes, 12 a.m., hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.